Mi sacrificio propio, el cielo se une a la tierra Se están moviendo los cielos, sufro y hasta el cielo Un hueco se lloran con él, con el cruce de la tierra Se están moviendo los cielos, sufro y hasta el cielo Un hueco se lloran con él, con el cruce de la tierra Que los cielos se abran a mí, tu presencia y no va en mí Con el cruce de la tierra, con el cruce de la tierra Que los cielos se abran a mí, tu presencia y no va en mí Con el cruce de la tierra, con el cruce de la tierra Con el cruce de la tierra, con el cruce de la tierra, con el cruce de la tierra Con el cruce de la tierra, con el cruce de la tierra, con el cruce de la tierra Con el cruce de la tierra, con el cruce de la tierra, con el cruce de la tierra Con el cruce de la tierra, con el cruce de la tierra, con el cruce de la tierra